Atención Velázquez y toda la zona. Este 24 de agosto, el Club Social se viste de fiesta con una gran noche. En exclusiva y toda la noche. Llegan palabras en vivo, tocando sus grandes éxitos. Y además, la actuación de la sensación. Claro, toda la música del momento. A cargo de la disco Principios, Audio y Luces. Y como si esto fuera poco con tu entrada, se realizará un sorteo de 100 dólares y muchos discos de regalo durante la noche. Este 24 de agosto, será diferente. Será muy divertido en el Club Social de Velázquez. No podés faltar.